Más te vale, más te vale que conmigo seas sincero Ya no creas que voy a ser tu batilón Tienes fama de Don Juan y de embustero Y que te gusta compartir el corazón Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te ahorrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás Pero que bonito Más te vale, más te vale que conmigo seas derecho Que no abrigues en tu pecho falsedad Ya lo dijo aquel refrán del dicho al hecho Hay un buen trecho de cuál es tu realidad Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te ahorrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás Arrechúchale Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás Más te vale